La flasheada es la siguiente, es muy loco, pueden responder con lo que se les ocurra, pueden flashear. Si te encontrás una lámpara mágica, que te puede cumplir un deseo, tipo la de Aladín, pero no tres, uno. Puedes pedir lo que quieras, volar, tirarte gases de colores, todo lo que quieras, ser Iron Man. Bueno, ¿qué deseo pedirían? Es mágica, eh. Primero ella y después... Los dos. Y la verdad que es jodido decir esto, pero qué sé yo, no tener problemas económicos, o sea, poder... Porque si, digamos, tengo todo lo que necesito, ya está, el resto lo hacemos nosotros, o sea, qué sé yo, tener el mejor estudio, tener los mejores instrumentos, todo eso es dinero, qué sé yo. Bueno, una fuente de dinero inagotable sería la respuesta. Ah, qué guay. Bien, me gustaría a mí, eh. Una fuente que tire... Bueno, muy buena, es una respuesta flasheada, una fuente que tire dinero en vez de agua. Ella quiere una fuente de dinero. Bien, me gusta. ¿Y usted? A mí me gustaría tener un avioncito. Un avioncito. Un avioncito, sí, sí. ¿Un jet privado solo de usted? Un chiquito así, un avioncito para salir a volar. Mirá. Bien, bien. Es un soñador. ¿Querías algo volado? Bueno, un avioncito. Es un soñador el tipo. Sí. Todo lo que se mostró en el lista de miércoles. Bueno, pero si ella tiene una fuente que sale dinero, le puede comprar un avión al muchacho. ¿Qué le cuesta? No. Y a mí que me compre un teatro, que dije, ah, que... Claro, exacto. Que nos compre el teatro y ya estamos nosotros. O sea, con el deseo de ella zafamos todo. Zafamos todo. Fue muy bueno lo que decíos. A tu teatro le podés poner un helipuerto. Entonces tengo un... Vengo al helicóptero. Olvidate. Aparte, adentro del avión ponemos un escenario y actúo volando. ¿Qué te parece? Te vas con los cajones de cerveza por el techo. Olvidate, olvidate. Ya tuvo que salir la cerveza. Bueno, ya tenemos todo organizado. ¿Es impresión mía o lo lleva todo para el lado del escabio?